Venía hablando con ella, bueno, ha dado positivo de COVID, hecho también, que obviamente es usual en el lugar donde ella está y con los contactos obviamente permanentemente con el sector de salud, era algo que podía pasar, pero ella está bien, está bien, atravesando el cuadro de manera con sintomatología, que los médicos lo podrán expresar de manera más detallada, pero está bien, así que bueno, creo que es importante.